Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y como comenta el amigo Mauricio, hay muchas posibilidades de que existan alianzas con partidos, ya los mencionó, y que tenemos que ser abiertos, que ustedes valen mucho y por eso el día de hoy están aquí en esta integración del consejo y de la nueva mesa directiva que a partir de hoy tienen que empezar a trabajar para continuar el PRD aquí en el municipio. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y que tengan muy bien.